Sí, como que en la mayoría de los cuadros intermedios nosotros vemos que el resultado, más allá de que sea positivo o adverso, lo cierto es que ha construido una suerte de esperanza para seguir trabajando. Entonces, como que eso es muy bueno, está el acto de hoy día, que también es muy significativo en orden a eso que decíamos recién, la construcción de una esperanza que le ayude a la gente y al gobierno a hacer una Argentina mejor. ¿Cree usted que hay algo para festejar más allá del resultado de las elecciones? En realidad se festeja la gesta de nuestro pueblo por el 17 de noviembre. Y la concentración tiene que ver, además de eso, con un apoyo al gobierno nacional y popular que hoy día conduce a la Argentina. ¿El mensaje político, más allá de las elecciones, es que la dirigencia tiene que tener en cuenta lo que pasó en las urnas? Sí, siempre. Siempre debe ser así. La manifestación de nuestro pueblo a través de las urnas es un indicativo que los tipos que conducen tienen que tener en cuenta, esto es seguro. ¿Y cuál es el resultado real? ¿Se perdió o se ganó? No, obviamente vos sabes mejor que yo, se pierden las elecciones. A lo que voy es que entre las pasos y las elecciones hubo un proceso. En ese proceso político como que el resultado de las elecciones, más allá de que haya sido adverso, ha generado una suerte de esperanza en esa estructura intermedia, llámese concejal, intendente, sobre todo de Buenos Aires, capital y demás, que posibilita una mirada optimista de lo que va a pasar en Argentina.